¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Qué buen sueño me acabo de dar! Sí que acá no debería dormir porque este es el cuarto como de invitados a los que recién llegan Pero es que el cuarto estaba tan lejos y tenía que bajar las escaleras y me daba mucha pereza, mucho sueño Pero no importa, así que el momento de hoy va a ser las cosas que tenemos que hacer para el día de hoy Hoy el circo va a estar las primeras horas cerrados, así que nosotros vamos a tener que hacer más cosas Pero antes que nada vamos a preguntarle a Kane, ¿qué es lo que nos ha mandado para hacer el día de hoy? ¡Hola Kane! ¿Cómo estás? ¡Hola Pami! ¡Hola Kane! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Claro! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el día de hoy? ¡Muy bien! ¡Mira mis alas voladoras! ¡Ay! ¿Qué es eso? Pero tú eres mágica como yo ¿Tú eres mágico? ¡Ya se puede pular y hacer un montón de cosas! ¡Y mucho! ¡Oh! ¿Y si tienes magia y todo eso, por qué no creas la puerta de la salida? No, no existe ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno ya! ¡Deja de molestar! Mejor, ya, mejor dime qué es lo que tengo que hacer el día de hoy Porque la verdad es que soy preparadísima para hacer muchas cosas el día de hoy Segura que estás preparadísima para tu tarea del día de hoy ¡Sí, sí, sí! ¡Preparadísima! Ok, mejor... Me gusta, me gusta esta actitud porque tengo una tarea muy importante Es un proyecto en el que estuve trabajando No sé si tú sabías que nosotros tenemos bebés en el circo ¡Oh! ¡De verdad! ¡Nunca las he visto! Es que por eso, porque todavía no están preparados para estar con nosotros Pero su trabajo el día de hoy es básicamente cuidar a uno de esos bebés ¡Ah, sí! ¿A quién voy a cuidar? ¿Es un bebé león? Quizás es un bebé gatito Quizás... No, 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 no Nada de eso Es un bebé conejo Es bebé Shax ¿Qué? ¿Jack sin un hijo? No, no es un hijo de Shax Es bebé Shax simplemente Entonces, si hay un bebé Shax también ¿Hay una bebé Pony? Ajá, hay una bebé Pony también Entonces, que vayan a seguir, la verdad, que estén en el YouTube Sí, se han caído todos al canal de bebé Pony Para ver todas las travesuras que hacen esos bebés locos ¡Qué increíble! Pero bueno, entonces, estoy preparadísima para cuidar a bebé Shax Y justo, ¿puedes tomar el carro para ir hacia allá? Sí, 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 por supuesto Encárgate, hazlo feliz, cuídalo Y mucho cuidado, es muy travieso ¡Adiós! Chicos, vamos a dejar su like y suscribirse Por esos bebés que tenemos en el circo Así que, vamos Nos subimos al carro Y nos dirigimos a la guardería Que ahí es donde están siempre todos los bebés Ay, chicos Espero que hayan dejado ya su like y se hayan suscrito Y la palabra mágica del día de hoy va a ser bebé Así que si ponenme en los comentarios Les daré un corazoncito Obviamente que sí Así que vámonos por aquí, por la pista Debería el circo agrandarse un poco más A ver Ahí como que está todo vacío Y no debería estar todo vacío Pero bueno, ya lo veremos luego después Me voy a cuadrar por aquí, yo creo Ahí está Perfecto, nos bajamos Y vamos a ver Que supuestamente aquí está bebé Shax Hola, me abren la puerta ¿Quién es? ¿Quién es? Soy Pumni La puerta Ábranme Pumni Sí, sí, sí Ah, ahí voy Espérate que no llego a la manija Ahí está Ahí voy a abrir Pero si estás bien, bien alto No, no, no Llego a la manija Ah, no Espérate Tú eres bebé Shax ¿Y tú te ves como bebé Pumni Pero más alta? Hay una bebé Pumni Sí, se fue de paseo Porque no me llevo con esa Entonces estoy aquí solito Jugando con esta donita Donita, salta, salta Donita, salta, salta ¿Por qué eres tan tierno? Yo soy muy tierno Hola, soy bebé Shax Ah, sí, sí ¿Eres tan tierno? A ver, cántate una canción Que te hayan enseñado acá en la guardería Me hemos enseñado una canción muy genial Que está inspirada en mí Porque yo nunca caigo bañarme No me gusta bañarme No me gusta el agua Entonces esa es mi canción No me caigo bañar No me caigo bañar Así cochino me voy a caer No me gusta el shampoo No me gusta el jabón Así cochino me siento mejor Ay, qué tierno Pero no te has bañado entonces? No te sé que es tanto Qué huelo ¿Qué? ¿Cómo no te vas a bañar? Pero bebé ya No me gusta bañarme No me gusta Pero bebé ya Si ves que bañarte es necesario Si no, luego, escúchame A los que no se bañan ¿Sabe qué les sucede? ¿Qué? ¿Qué pasa que los que no se bañan? ¿Qué pasa? Le salen gusanos por los ojos No, 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 no No caigo, no caigo gusanos por mis ojos No, no caigo No, no caigo, no caigo Es que, ¿sabes qué? Te tengo que adoptar Te voy a adoptar ¿Te parece? Vas a tener una familia Vas a tener un papá y una mamá Te vamos a cuidar Y vamos a ser la familia más feliz del mundo Escúchame Tienes un papá que se parece a ti Que se llama Jax igual ¿Ah, sí, tengo un papá? Él te va a adoptar ¿Te parece? Ah, sí, 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 callo Sí, callo Quiero tener Quiero tener a mis papis Ok, escúchame Voy a ir al circo En donde está él Le voy a decir que te adoptamos Y volvemos y te recogemos ¿Listo? Está bien, está bien Sí, sí, sí Ay, qué bonito Por cierto Dile que dejen su like Dejen su like Y suscríbanse Si les gusta esto Y ya mismo Si no le van a salir Usando por los ojos Bebé Jax Ya vengo Ay, chicos Qué hermosura Qué hermosura de bebé Qué hermosura de bebé Muchachos Pero bueno Ya nos estamos yendo Para avisarle a Jax Que vamos a tener nuestro hijo Vamos a ser la familia feliz Y esto va a estar muy bonito Y romántico Ustedes se imaginan Una familia con Jax Pumni Que soy yo Y un bebé Jax Y quizás una bebé Pumni Ay, qué bonito Qué hermoso Si ese bebé Jax tendrá ¿Le gustará alguna bebé Pumni? Porque ya saben, ¿no? Jax y Pumni Ay, no sé No sé Pero bueno Uy Dejamos esto por acá Que me estoy muriendo Ey, Kate Aparece todo aquí todo Ey ¿Dónde está? Jax Jax Estás por aquí Jax Tenemos que hablar ¿Dónde estoy? Oh, Jax Qué bueno que estás por aquí Tengo que hablar contigo ¿Qué pasó, Pumni? Ay, fíjate que Acabo de ir a la guardería Porque aquí me mandó para allá Para cuidar a un bebé Jax Que es como tú Pero en chiquito Y la verdad es que está muy tierno ¿Eh? ¿Un bebé Jax? ¿Qué te parece si lo adoptamos? Y tenemos una familia feliz Tú y yo Ay, espérate Es una propuesta muy Comprometedora Y que me gusta mucho Pero no sabía que había un bebé No sabía que había bebés Y un bebé Jax Sí, dale, dale, dale Está bien Ah, sí, sí Acepta, adoptemos Lo hicimos en la familia feliz Ay, qué genial Entonces, ven Vamos, vamos Corre, corre, corre Sígueme, sígueme Te sigo, te sigo Te voy a Vamos a llevar A donde está Nuestro nuevo hijo Y vamos a ser felices Por siempre juntos Como la mejor pareja De esta vida Y de cualquiera Oye, por cierto Me está dando hambre ¿Tú sabes cómo ser el truco de magia? Yo sé muchos trucos de magia ¿Estás preparada para ver eso? Estoy preparadísima Pero, ¿sabes de qué? Estoy más preparada aún ¿De qué? Ve que vamos a tener un hijo Tú y yo ¡Pumy Jax! Sí, al fin Vamos a tener un hijo Le vamos a llevar de comer Vamos a tener un parque Sí, sí, sí Nos vamos a llevar a muchas cosas Muy genial Sí, sí, sí Obviamente que sí Ay, cuidado Perdón, perdón Creo que ahí no se estaciona Mira, aquí está Bebe Jax ¡Bebe Jax! ¡Hola! Aquí te acabo de traer A tu nuevo papi ¿Qué te parece? Mira, él es Jax Y él es Bebe Jax Así que dime Dime, dime ¿Qué te parece? ¿Vas a ser mi nuevo papá? Sí, él va a ser tu nuevo papá Exactamente ¿Te gusta que sea tu nuevo papá? ¿Estás feliz? Pues sí, se ve igual Igualito que eso No lo puedo creer Pero más alto Y más atractivo ¡Sí, sí, sí! ¡Súper fuerte! Entonces, ¿estás feliz ahora que vamos a ser tu nueva mamá y tu nuevo papá? Estoy muy feliz Gracias por alauntarme y sacarme de esta aburrida guardería ¡Ay, qué bonito! Vamos a ser la familia feliz con Jax y Bebe Jax, chicos Así que suscríbanse, dejen su like Para ver qué es lo que va a seguir con todo esto ¡Ay, qué bonito!